Se malogra el micrófono. Se bien es cierto, todos los temas que vamos a ver parecen largos, pero no son más. Y vamos a empezar por lo que ustedes van a llevar en anatomía de segunda parte, ¿cierto? Por lo que es la organización del sistema nervioso. Obviamente, si vamos a hablar del sistema nervioso, por el sistema nervioso, primero tenemos que empezar por la organización del sistema nervioso. ¿Cómo se organiza este sistema nervioso? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Es cierto, la mayoría de infecciones van a ser causadas en el sistema nervioso central, pero también las hay en el sistema nervioso periférico. Eso no significa que no hay. Pero casi siempre son las consecuencias del sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide en el céfalo, el medio destinal. En el tercer encefalo, aquí es donde tenemos las mayores infecciones materiales del cerebro. ¿Están bien? ¿Se pasan para allá? ¿Se puede hacer un sistema nervioso? ¿No puse aquí? ¿Por favor? ¿Ya? Aquí es donde tenemos dividido el sistema nervioso central en el céfalo medio destinal y aquí tenemos el cerebro en el que se produce la mayor cantidad de infecciones materiales. Dentro de nuestro sistema nervioso periférico vamos a tener a los nervios principalmente. Recuerden que el cerebro es el que domina y el que comanda todo. Es así porque dentro de lo que es el sistema nervioso periférico, donde se encuentran los nervios, cuando ustedes, por ejemplo, están, se queman o están cerca del calor, ¿qué es lo que hace inmediatamente el organismo? 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 ¿Cierto? Entonces, en general, esa es nuestra organización de sistemas nerviosos, acuario, es el sistema nervioso central periférico, pero lo que más nos va a importar es el cerebro y medio respiro. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dentro de todo lo que es cómo ingresa la bacteria al organismo y todo lo que produce en ella ustedes ya saben que eso es el tema de inmunología y hace poquito lo han visto con el doctor Joel y lo han estado viendo con los otros profesores todo lo que significaría el ingreso de una bacteria a nuestro organismo pero a modo de repaso vamos a verlo, tengo un videito ahí de dos minutitos para poder recordar bien esto porque acuérdense que sea virus sea bacteria o sea parásito igual la forma de reacción del sistema inmunológico es la misma bueno acá tenemos el foco de infección recuerden que dependiendo de cómo está constituida la pared bacteriana de la bacteria la redundancia es que el sistema inmunológico va a reaccionar y cómo va a reaccionar por las citoquinas las citoquinas antiinflamatorias las proinflamatorias el factor de necrosis tumoral todo eso ya la vez que yo escuchaba que el doctor Joel ya más o menos les explicaba no es así ya acaba de pasar audífonos pausa primero tiene que ponerle primero pausa porque tengo dos casitos de meningitis como para que los escuchen bueno es más o menos cómo va reaccionando las células ustedes saben que se van eliminando se van apareciendo otras enzimas como las interrujidas lo que hace es capturar esa bacteria dependiendo de qué tipo de cero inmunológico que estemos hablando ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? si quiere le ayuda a solucionar el problema bueno ya una vez hemos visto cómo se produce la fisiopatología de todo lo que es una bacteria cuando ingresa al organismo todo lo que puede causar hay un daño capilar hay un daño endotelial una formación de trombos dependiendo de la bacteria de la cual estemos conversando dentro de las infecciones del sistema nervioso nosotros tenemos que aparentemente estas infecciones son mucho más frecuentes de lo que hemos visto como las agresas son mucho más frecuentes así como las exigencias como las especies de lo que hemos visto y como las exigencias pero no a la persona hay un daño un daño excelente un daño lo que hemos visto es que hay un daño pero no hay un daño Vamos a ver que estas infecciones del sistema nervioso en cuanto a bacterias van a ser mucho más frecuentes. Se dice que en Estados Unidos y en España hay mucha más frecuencia de infección bacteriana que en el resto del mundo. Y también estas infecciones también van a formar parte de diversos síndromes neurológicos. Es decir, no solamente van a tener esto venugitis, van a tener esto de piema, van a tener obsesos, sino también estas infecciones también van a formar parte de otros sistemas neurológicos. ¿Todos necesitan atención urgente? Claro que sí. ¿Cuántos casos de meningitos ustedes han escuchado en algún momento? ¿La lectura cuenta? Aquí está conectado. Tiene que presionar el botón. Muy bien, buenos días. ¿Qué está pasando? La clase de vida es complementario a lo que se ha visto la semana pasada sobre medidas de tendencia central. ¿Qué pasa? ¿Qué es donde viene? Recuerden que cualquier infección del sistema nervioso central, sobre todo del cerebro, puede matar a la persona en horas. En horas. Por eso es que es muy importante la atención urgente. Ahora, también es muy importante aquí que ustedes hagan una buena anamnesis. ¿Qué significa? Una buena historia clínica. Una buena exploración física. Eso sí es muy importante. Porque se van a dar cuenta que no siempre todos los signos y los síntomas les van a decir que es una infección bacterial. Los síntomas iniciales pueden ser inespecíficos. Es lo que estábamos hablando. No todos los cuadros de infección se van a presentar de la misma forma. No es que si ustedes lo leyeron en el libro. Ah ya, estos son los signos y los síntomas frecuentes de una meningitis, por ejemplo. Todos siempre lo vamos a encontrar así. ¿Ok? Por eso es que los síntomas iniciales, como pueden ser inespecíficos, nuevamente. Es muy importante una buena historia clínica y una buena anamnesis. Ahora, ¿cómo podemos clasificar estas infecciones en el sistema nervioso? Vamos, según criterios, según región y según el tipo de agente causado. Casi siempre, la mayoría de clasificación que se utiliza es según el tipo de agente causado. ¿Ok? Según criterios, es según la forma de presentación y cómo va avanzando ese cuadro clínico. Es según la región. Si estamos hablando de sistema nervioso central o sistema nervioso periférico y, lógicamente, según el tipo causado. Acuérdense, que yo les he dicho, que todas las infecciones del sistema nervioso pueden ser causadas por bacterias, por virus, por hongos o por parásitos. Bien, estas son las infecciones bacterianas más comunes. Empezamos por la meningitis, por la encefalitis, el absceso cerebral, el empiema estructural. Estas son las más importantes dentro de las infecciones bacterianas. Ahora, miren, recuerden que meningitis es, todo lo que termine en itis, yo, por lo menos, a mi grupo en práctico, les he dicho que siempre ando en su diccionario, todo lo que termine en itis, ¿qué es? Pues inflamación. Si estamos hablando de meningitis, será la inflamación de las menintis. Si es una encefalitis, estamos hablando de que es una inflamación de toda la corteza cerebral. Si es un absceso, ¿qué es un absceso? Estas palabras ya las tienen que ir manejando. ¿Qué es un absceso? ¿Qué es un absceso? Un absceso es la inflamación que se produce por bacterias donde hay pus, donde se encuentra pus. Un absceso es donde se encuentra materia purulenta. Un absceso es la forma más, no médica de decirlo. Y en piema, en piema es la formación igual de materia purulenta, pero que se encuentra solo localizada, en una zona, ¿ya? Entre las capas. No es que se encuentra como en el absceso que puede estar diseminado, ¿ok? Ahora, lo que quiero que tengan en cuenta aquí es, miren, dentro de lo que es meningitis, miren toda la cantidad de estas bacterias que la pueden producir. No significa que todas las vean, sí, pero para eso es muy importante nuevamente que ustedes hagan una buena anamnesis. Hagan una buena anamnesis y vean cómo va evolucionando ese cuadro. ¿Hacer una buena anamnesis? La anamnesis es todo lo que es que se ha hecho. Eso sí lo han visto en el lenguaje médico, ¿cierto? ¿No? Sí. ¿Liberitas? La listerolitis es igual, miren la cantidad de bacterias que pueden producirla. Y aquí tenemos en primer lugar a la listeria monocytocne, que es la que vamos a ver. En este caso de las meningitis tenemos los estretococos, por ejemplo B. En este caso del absceso cerebral vamos a atender a los estretococos aureus. Y el embriema sudural también vamos a atender, más que todo si se dan cuenta, estretococos, estretococos y la aniseria peníquida, que es la que vamos a ver ahora. Bien. Vamos a hablar de cuatro bacterias que son las que más producen todas estas infecciones bacteriales. Empezamos por el estretococos agaláquie. Esto, en su cadena, en su cadena corta puede medir hasta una micra, pero si lo vemos en un cultivo, eso puede medir hasta seis micras. Si es que es un cultivo, es esto, es un estretococos betes molítico. Acuérdense que todo lo que es cultivo en sangre, una vez que sale el resultado puede ser arce molítico, betes molítico y gamo molítico. ¿Esa parte ya la han visto? Ya. En este caso, este es un estretococos betes molítico gram positivo. Esto sí es importante, porque recuerden que cuando ustedes envían a hacer los exámenes de sangre, lo primero que le envían a hacer es un gram. Y eso ya lo hemos visto todos los pisos en la práctica, cuánto es un gram positivo y cómo se diferencia un gram negativo. ¿Es cierto? Dicen que es un anerobio facultativo. ¿Qué significa que es un anerobio facultativo? ¿Qué significa? Ese es un apicio en la teoría. Que puede o no crecer en presencia de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora, es catalasa y oxidasa negativo. Catalasa y oxidasa son pruebas que todavía después en la práctica se van a ver. Pero estas son pruebas bioquímicas que se realizan cuando tenemos esto, la duda de si son estretococos o estremilococos. ¿Ok? Esto. ¿Pueden crecer en medio simple? Sí. Pero crecen muchísimo mejor y se enriquecen mucho más cuando ustedes los cultivan o cuando los siemran en agar sangre y agar chocolate. ¿Sí? Si lo vamos a incubar en agar sangre, aquí vamos a ver que las colonias son lisas y redondeadas y la colonia puede medir hasta 2 milímetros. 2 milímetros, perdón, 2 milímetros de diámetro. Normalmente, ¿en dónde se encuentra ese estretococos? Forma parte de nuestra flora gastrointestinal. Y ustedes van a decir, ¿y entonces cómo llega? Hasta arriba, camina. ¿No? Lo que pasa es que cuando coloniza la vagina, casi siempre sucede esto en mujeres que están embarazadas. Al momento de colonizar la vagina, cuando sale el bebé por el canal del parto, ahí es donde se produce el contagio. ¿Sí? Por eso es que se habla mucho de las meningitis en los recién nacidos. ¿Sí? Como habíamos dicho, su transmisión es por el canal vaginal, ya que las mujeres embarazadas casi siempre tienden a hacer muchas infecciones, sobre todo infecciones urinales. ¿Por qué? Ya sea por la carga, por el peso, por el calor, por una serie de factores que hace que la mujer embarazada, la gestante, haga infecciones muy frecuentes. Entonces, este es el cetocococos lácteos, es el que va a colonizar la vagina y ahí es donde se va a contagiar el bebé. Si se dan cuenta, son estos... Ahí están los cetococos. Sí, y esta es como se ve, esta es la vetemólisis que realiza en una garzana. Que el video era de explicar lo demás. Esta es una de las más importantes bacterias que ocasionan las infecciones del cetocococos, la Neisseria meningitidis llamada también meningococo. Este es un gran negativo, acuérdense, este es un gran negativo, es coco, gran negativo, es estrictamente aeróbica y se puede presentar en diplococos, o sea, en pares. Casi siempre se presenta en pares. Es una oxidaza positiva, ya habíamos dicho en estas pruebas, a la vez después. Entonces, dentro de los cero grupos de la Neisseria meningitidis es muy importante saber qué tipo de cero grupo estamos tratando, porque de esto depende el curso de la enfermedad y el tratamiento que se le vaya a dar. Esto se llama también meningitis meningocococica, es la enfermedad que produce la Neisseria meningitidis y la transmisión es de persona a persona, gotitas de salir, una persona que está enferma puede transmitir a otra persona la infección a través de una conversación de los besos, de los besos, cuando se dan besos muy apasionados, así, también se puede transmitir la... Pausa, están reparando. Acuérdense que la transmisión es de persona a persona y el medio de cultivo preferido para todo lo que es Neisseria meningitidis es agar sangre, que es de primera elección, agar chocolate y hay un agar que es el agar de taller marco. No significa que no se vaya a centrar acá, pero de preferencia siempre es sangre, chocolate y después los otros medios, dependiendo si sospechan, si sospechan de cuál podría ser el agente con sal. Como ven, es así como crecen una garzana, esto es una garzana. Se dan cuenta que las colonias son lisas, transparentes, a comparación de las otras. La Listeria, la Listeria monocitómica es un parcilo gran positivo, es un patógeno intracelular, anerobio facultativo, ¿se acuerdan que estamos hablando de que hay un anerobio facultativo? También pueden haber anerobios facultativos, catalasa positivos, oxidasa negativo y donde viven más estas bacterias, en el suelo, en la materia vegetal, en los alimentos, en los humanos. Y de verdad, la Listeria monocitógena es bien difícil de erradicar, bien difícil de erradicar, porque es muy resistente al medio ambiente, es muy, muy resistente. La transmisión se produce principalmente a través de la ingresa de alimentos o por animales que han sido infectados con esa bacteria. La transmisión de persona a persona es rara. ¿Por qué? Porque casi siempre la transmisión es principalmente por animales o por la ingresa de alimentos. Acuérdense que hemos dicho que viven en los alimentos, básicamente, en el suelo, en el agua. Entonces, la transmisión por animales o por la ingresa de alimentos es mucho más frecuente. Este es el vacilo. Así es como se ve en un gram. Ahí están los vacilos, gram positivos. Y así es como se ve en una garzana. Hola. La activación de la respuesta inmune típicamente comienza con un factor de los macrófagos que localizan al agua. La activación de la respuesta inmune típicamente comienza cuando un patógeno entra al cuerpo. Los macrófagos que localizan al agente patógeno inician un proceso de ingestión llamado apagocitosis y luego exponen en su membrana partes ya digeridas de este antígeno. A los macrófagos que exponen partes de los antígenos se les conoce como células presentadoras de antígenos o CTAs. El macrófago, ya una vez convertido en una CTA, interactúa con una célula T cooperadora, la cual puede reconocer el mismo antígeno. Durante esta interacción, el macrófago libera una señal de alarma química llamada interlucina 1, la cual estimula a la célula T cooperadora a secretar interlucina 2. La interlucina 2 causa la proliferación de ciertas células T citotóxicas y células B. A partir de este punto, la respuesta inmune puede seguir dos caminos. El primero, utilizando células T citotóxicas y la segunda, usando células B. Células normales del cuerpo que son infectadas pueden digerir también algunos patógenos y exponerlos en sus membranas. El cuerpo produce millones de diferentes tipos de células T citotóxicas. Cada tipo es capaz de reconocer un patógeno particular. Las células T citotóxicas, que son capaces de reconocer la exposición del antígeno en una urbana célula infectada, hace que éste se junte y produzca químicos que matan a la célula infectada. La muerte de la célula infectada es el resultado de la destrucción del antígeno patógeno. En las células B también existen viviendas de diferentes tipos, las cuales son capaces de reconocer un antígeno en particular. Cuando las células B se activan por las células T cooperadoras, éstas se diferencian en células plasmáticas. Estas células plasmáticas se convierten en fábricas de anticuerpos, llevando el torrente sanguíneo con anticuerpos que se combinan con antígenos involucrados en esta infección. Los anticuerpos se violen a los macrófagos en la superficie de los patógenos, marcándolos para la destrucción de macrófagos. Algunas de las células B no se convierten en células plasmáticas, y en lugar de eso se convierten en células B de memoria, las cuales pueden sobrevivir varias décadas. Por esta memoria, las células B de la segunda respuesta inmune en una futura infección por el mismo patógeno será mucho más específica y fuerte. Esta segunda respuesta inmunitaria es lo que le da la inmunidad al paciente después de haber tenido una primera exposición con el antígeno o después de haber sido vacunado. Muchas gracias por su atención. Esperamos este video les ayude. Ahora sí, ¿se entendió mejor esa parte? Mejor con este video, ¿no? Bien, decíamos de la listeria monocitógenes, la listeria tiene 13 serotipos. El 1, el 2 y el 4 son los de importancia para las infecciones bacteriales. También es muy resistente al calor, la listeria también es muy resistente al calor y resiste mucho a altas concentraciones salinas. El Clostridium tetanum. Este sí lo deben haber escuchado, porque tengo entendido que cuando ustedes ingresan aquí les piden vacunarse contra el tétano, ¿cierto? Bien. El Clostridium tetanum es una bacteria que es un vacilo gran positivo. ¿Cuál es la característica? Que tiene una endospora, que tiene en una de sus bases una terminal esférica que le da la apariencia de un palillo de tambor. Son muy móviles, tienen trajelos, es un anerobio estricto y un catalasa negativo. ¿Anerobio estricto qué significa? Que no desarrolla en presencia de oxígeno, por eso es anerobio estricto. Vive en suelo, en el humano, sobre todo en los animales, en los equinos, en los caballitos. Y su neurotoxina es extremadamente potente. Por eso se le impide, por favor, que ustedes se vacunen. Como dice acá, la endospora permanece inactiva durante muchos años. Eso no significa que está muerta. Dice inactiva, por eso es muy resistente. Y es causante del tétanos. Aquí vemos el vacilo gran positivo. Esta es una correlación de gran. Y esta es una coloración. Esta no es la sangre. Si ven las colonias, son pequeñas, lisas y transparentes. ¿Cuáles son las vías de entrada de casi todas las infecciones? Sobre todo de las infecciones bacterianas. Las vías respiratorias. Las digestivas, cuando comemos algo que se ha contaminado. Las cutáneas, cuando nos cortamos con algo que se ha infectado. Y las genitales, como ya hemos visto, ¿con qué batería era? Con la primerita, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Estreptococo. Beta. Hemolítico. Grupo B. ¿No es cierto? Ustedes se olvidan rapidito, ¿no? En cinco minutos ya se olvidan de todo. Vamos a ver ese caso clínico. En el hospital universitario San Ignacio se encontró hospitalizado en la línea de tan solo 20 meses. Su nombre era María y llevaba varios días con un grupo de síntomas extraños, por lo que su madre decide llevarla a urgencias. ¿Quién nos abuela y traductor para hacer esto? Al llegar al hospital, su madre le comenta al médico que lleva varios días con fiebre, irritabilidad y que parece algo deshidratada. Al notar que María lleva varios días con los mismos síntomas, a pesar que la madre le diera unos medicamentos, el pediatra decide internarla. Para comenzar a descarnar algunas enfermedades, se le practica un análisis de sangre, el cual muestra que la pequeña adquiere una infección bacteriana con valores elevados de neutrófilos. Se le practica otra serie de pruebas, como radiografía, neumoraxia y análisis de orina, los cuales no muestran nada inusual. Luego, el médico determina hacer una tomografía computarizada para verificar si existen lesiones cerebrales. Encuentra que la bebé presenta ciclos endocraniales de edema generalizado con cierta compresión de los ventrículos. A pesar del riesgo asociado con la presión endocranial... ¿Qué van a hacer una...? ¿Cómo se dice que le ponen ahí en la lengua? No sé qué. La cual muestra una fórmula de glucosidad de alta en el estudio del líquido para la fibra o mediante las reacciones cadenas de la polimeralta. Muestra la presencia de negra y diámenes y sí. Como tratamiento rápido, se le suplice a una ciriótica o bien extraveñosa por 30 horas, lo cual tiene la cierta memoría. Al finalizar el tratamiento, el médico le pregunta a la madre de María, que en su familia había habido casos similares. Ella le cuenta que un primo y una tía había muerto por meningitis antes de cumplir los dos años. Todo esto ha sido... ¿El video ha sido para qué? Para darle paso a la primera infección, bastante bien frecuente, como habíamos dicho al principio, de lo que es la meningitis. ¿No? Acuérdense que la meningitis es la inflamación de las meninges. Ahí las tenemos. Así es como están normalmente y así es como se encuentran inflamadas. ¿No? Así es como se ve en un cerebro. Se ve toda desinflamación, bastante vascularización. Entonces, las meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro, en la médula espinal. Puede ser aguda, subaguda o crónica. Tanto las meningitis como las encefalitis, los embiemas y los abscesos, casi todos van a tener el mismo síntoma. Eso es lo que vamos a ver después de esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué es lo más... De las meningitis, ¿qué es lo que más vamos a ver? Las bacterias ingresan al sistema respiratorio, ya hemos dicho que puede estar en el ambiente o de persona a persona, colonizan la nosofaringe y ahí es como entra a través de la mucosa nosofaringea hacia los vasos sanguíneos. Las bacterias invaden rápidamente el líquido cefalorraquídeo y se diseminan hacia las meninges, ocasionando la respuesta del sistema inmunológico, inflamando toda la zona. El aumento de la presión y la inflamación es lo que van a dar los síntomas más comunes, que es fiebre, dolor de cabeza, rigidez de nuca. Y vemos que se inflaman las membranas alrededor de los nervios y comprimiendo los mismos y comprometiendo todo lo que es el suministro de sangre. Las encefalitis, esa es otra de las infecciones más comunes. Es la inflamación del paréntema cerebral y se presenta como una disfunción neuropsicológica de impulso localizada. Es por eso que aquí, cuando ustedes tengan una sospecha de si es meningitis o es encefalitis o cualquier otra infección, nuevamente, es importante hacerle una buena historia clínica y ver la evolución del paciente.